La depuración de las aguas en nuestro país ha experimentado un importante avance en las últimas décadas, permitiendo reducir considerablemente la contaminación de las aguas por vertidos urbanos e industriales. Es por ello que en la actualidad el deterioro de la calidad y el mal estado de las aguas apuntan en gran medida al sector de la agricultura. La aplicación de fertilizantes sintéticos y productos fitosanitarios junto con el manejo del suelo de la agricultura convencional suponen hoy en día un importante foco de contaminación y de consumo de agua. La agroecología se presenta así como una oportunidad para recuperar la funcionalidad de un suelo vivo y a su vez retener mayor humedad y evitar la contaminación de las aguas. Por lo tanto se trata de una posible medida para contribuir a alcanzar los objetivos ambientales que establecen los planes hidrológicos de Cuenca. Hola, soy Venceslao Ferrando Pérez, agricultor ecológico y productor de aguacates y denísperos. Aquí estamos en Cayosa de Ensarría, provincia de Alicante. Venceslao gestiona todos sus terrenos mediante un modelo agroecológico desde hace varios años. Lo que me ha hecho más sensible es el dejar de mirar menos al árbol para mirar más al suelo porque un suelo bien cuidado te aporta todo lo demás, la fertilización, la estructura, la humedad, un riego más eficiente, un abonado más eficiente y todos son ventajas, mires como lo mires. Una pieza fundamental es aprovechar las funciones ecosistémicas de la naturaleza en un sistema agroecológico. En sus campos las hojas de los árboles se quedan en el suelo formando una cobertura que aporta muchas ventajas. La temperatura del suelo debajo del acolchado es como 4 o 5 grados menos que la temperatura que tendría el suelo si estuviera limpio. ¿Y qué ventaja aporta estar más fresco? Que todos los microorganismos, los ácaros, los nematodos, toda la mesofauna que hay ahí puede soportar mucho mejor el verano, se mantiene mucho mejor la estructura del suelo y el árbol está mucho mejor. Dejar las ramas y los troncos que se generan con la poda de los árboles es otra manera de regenerar el suelo con fertilizantes totalmente naturales. La leña es muy rica en lignina, de ahí viene su nombre, y la lignina cuando se descompone en el suelo por la acción de los hongos y de las bacterias genera ácidos húmicos y ácidos fúlbicos que son un gran fertilizante de los árboles y que ayudan a formar el complejo arcillo húmico en el suelo. Los ácidos húmicos y fúlbicos se venden comercialmente y son un producto muy caro, entonces con un manejo más inteligente del suelo podemos tener ese fertilizante de forma totalmente gratuita. No sólo encontramos madera muerta y hojas en los campos de Benceslao, sino que también encontramos gran cantidad de vegetación espontánea acompañando a los árboles de nísperos y aguacates. Esta vegetación no está ahí por casualidad o por dejadez, sino que tiene una función muy importante. En realidad toda esta cobertura vegetal nos proporciona un cobijo para depredadores de plagas, nos mantiene la temperatura del suelo más fresca ahora en verano, nos aporta también alimento y carbono atmosférico fijado que será devuelto al suelo y todo eso son unas ventajas que nos van a permitir ahorrar hasta un 30% de agua en el riego. Una buena gestión del suelo y una buena gestión de la vegetación arbense supone un ahorro en fertilizantes y un ahorro en agua de riego. Pero además, una buena gestión del suelo también permite eliminar otra importante fuente de contaminación como son los pesticidas. ¿Y eso se ha traducido? O sea, ¿necesitas utilizar algún tipo de fungicida, otro tipo de plaguicidas o no...? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mi consumo de eso es cero, absolutamente cero, desde hace varios años. Y mis árboles no necesitan nada porque están perfectamente equilibrados. Y otra cosa que nos procuran las hierbas es un habitáculo para insectos y ácaros que son depredadores de otros ácaros que provocan plagas. Por ejemplo, en el aguacate, una plaga muy importante es el ácaro cristalino, que afecta al embés de las hojas, aquí detrás, que si tú miras, es que no hay ni uno. Nada, no, no. Esto está sanísimo. No hay ni uno. Y eso se consigue simplemente que el predador de otros ácaros pueda vivir en el suelo. Ellos suben al árbol, se comen a las crías de los otros y no los dejan multiplicarse. Por todos estos motivos, la agroecología se está convirtiendo en una alternativa totalmente viable y eficaz. Por un lado, permite compatibilizar los usos de agua en la agricultura con el cumplimiento de la normativa ambiental. Y por otro lado, permite ahorrar en el uso de pesticidas, fertilizantes, agua e incluso combustible, ya que no necesita el empleo de maquinaria agrícola. Porque aquí el tractor no entra nunca. No se utiliza maquinaria pesada, no se utiliza arado. Simplemente cuando moleste la hierba se segará y eso implica unos ahorros en combustible, en gasoil, bastante importantes. Un sistema respetuoso con el medio ambiente que bien gestionado consigue la misma producción que la agricultura convencional. Es importante resaltar que no se ve afectada en absoluto. La producción que yo tengo ahora por hectárea es exactamente la misma que tenía antes con un manejo convencional. Sin embargo, la agroecología requiere un mayor conocimiento. Por ese motivo, Venceslao pide más colaboración por parte de las administraciones, ayuda en formación e información para lograr una mayor reconversión agroecológica del campo. Lo suyo sería que las instituciones pudieran, con ayuda de los técnicos, acompañar a todos aquellos agricultores que quisieran iniciarse en el manejo de estas técnicas. Y es que, visto así, la agroecología se presenta como una oportunidad de futuro para el sector agrícola, permitiendo, con nuevas técnicas y un mayor conocimiento de los procesos naturales, afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta este sector. ¡Gracias!